Estoy muy contento Pero un rato dedicamos a jugar y a cantar Todo tiene su momento, uno tiene obligaciones Pero un poco de alboroso nos alegra el corazón Estoy muy contento Golpear las manos Amigos nuevos, buena suerte Les deseamos a batir las palmas Que este momento lo dedicamos a los juegos y a cantar Estudiamos, trabajamos todo el día sin cesar Pero un rato dedicamos a jugar y a cantar Todo tiene su momento, uno tiene obligaciones Pero un poco de alboroso nos alegra el corazón Estoy muy contento Golpear las manos Amigos nuevos, buena suerte Les deseamos a batir las palmas Que este momento lo dedicamos a los juegos y a cantar Estudiamos, trabajamos todo el día sin cesar Pero un rato dedicamos a jugar y a cantar Pero un rato dedicamos a jugar y a cantar Todo tiene su momento, uno tiene obligaciones Pero un poco de alboroso nos alegra el corazón Estoy muy contento De oír las manos De los amigos del invierno y del verano A batir las palmas Porque es muy lindo Poder decir amigos míos como están Poder decir amigos míos como están